Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que oras llorando cuando hablas de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En mi ya no hay nada A venitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que yo soy Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mi Y solo me queda el hablar de mi